Y llegó el momento de todos los lunes cuando llega el licenciado Iromi Castro, nuestro economista y asesor en prevención de lavado de activos y crímenes financieros. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, señor. Todo bajo control. Sí, señor. ¿Todo bien? Me alegro. ¿Usted bien? Muy bien, gracias a Dios. Para esta semana tenemos que comentar lo de rigor. OFAC. OFAC. Y claro, la elección de Duque ayer en Colombia, por la trascendencia que tiene, dado a que él ha anunciado desde antes que va a revisar los acuerdos con las FARC. ¿Usted entiende que eso de la revisión de los acuerdos tiene que ver algo con el lavado de los activos allá? Con el lavado de activos y con el financiamiento del terrorismo y con muchas imputaciones criminales que todavía están ahí, realmente yo creo que los acuerdos no se deben revisar, yo creo que los acuerdos deben de avanzar. Yo creo que en 50 años o más de 50 años de lucha sin llegar a ningún tipo de puerto de paz seguro, es decir, las diligencias que se estaban haciendo mediante la confrontación no eran las más efectivas y sin embargo a través del acuerdo de paz se da un gran avance. Claro, lo que todas las personas dicen es que, y entonces, la impunidad de todos los crímenes que históricamente ha cometido la FARC, ellos llegaron a unos acuerdos, de hecho en esos acuerdos hay puntos en los que ellos no lo transparentaron y por eso están aflorando, como aquel que comentamos aquí del supermercado, una gran cadena de supermercados que se descubrió posteriormente a los acuerdos, que no estaban incluidos en los acuerdos, que financiaban a los terroristas y ahora mismo están acusados y pendientes de un juicio por financiamiento del terrorismo y lavado de activos en Colombia. Vamos a ver cómo vendrá esta negociación, esperemos que esto no desencadene una ola de violencia adicional porque ya de violencia estamos, ¿verdad? Cansados. Suficiente. Exactamente. Vamos por otro lado. Háblanos de OFAC. OFAC es, como ustedes ya han visto, la oficina de control de activos extranjeros o de cuentas en el extranjero de los Estados Unidos, es una oficina que data de 1950. Es decir, no es una oficina nueva ni es una lista nueva tampoco. Es una lista muy amplia, es la más amplia del mundo entre las listas porque incluye la lista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y también otras listas que ellos tienen dentro de la misma OFAC, como la lista Clinton, que es para narcotraficantes. Es decir, en la primera administración de Clinton, Clinton creó una suerte de lista especial para el combate del narcotráfico, creo que en 1995. Y la fecha te dice mucho... Ahí también lo incluyeron. Exacto, pero dentro de OFAC está la Clinton, que es especial simplemente para narcotraficantes. Te dice mucho la fecha porque en 1995 Gaffey, las recomendaciones de Gaffey, se vinculan todas estas cosas. Pues esta lista, quienes están dentro de esta lista, quienes son incluidos dentro de esta lista, inmediatamente adquieren un estatus de que no pueden ni deben hacer negocio, no deben ni pueden hacer negocio en los Estados Unidos. Si tienen negocio en los Estados Unidos, inmediatamente hay congelamiento de fondos y de activos. Intervención. Ahora mismo se dice, una de las noticias de lavadodinero.com de esta semana, es que supuestamente hay cerca de 800 millones de dólares incautados a Diosdado Cabello y a su familia dentro de los Estados Unidos. Básicamente... Salió bruto Diosdado, ¿no? Sí, es verdad. Salió bruto, porque usted que tenga un lío como ese, ¿usted va a dejar dinero en Estados Unidos? Lo que pasa es que muchos, como estrategia, acuden con testaferros a invertir dentro de la boca del león. Además de que el león es la economía más grande del mundo y el clínico más grande del mundo, ¿verdad? Entonces, fíjense que el caso de Cheng y Riguion, el mexicano de origen chino, que no era narcotraficante, que lo que le vendía era precursores a narcotraficantes en México, y acumuló una fortuna enorme de dinero. ¿Y dónde lo aprendieron? Cerca de Washington, D.C., en Maryland, en un pueblecito donde él estaba viviendo, y estaba siendo buscado por toda parte del mundo. Y estaba ahí. Y estaba... Al ladito. Al ladito, ¿verdad? Estas son estrategias que se utilizan también para esconder y demás cosas. Esos dineros y esos activos no estaban en nombre de Diosdado Cabello, sino de familiares, vinculados, estaperros. Hablamos de la inclusión de Feli Bautista en esta lista. Bueno, esto va a implicar no solamente la inclusión, sino que la mayoría de los bancos en el mundo se exhibe de hacer negocios con las personas que están dentro de OFAC. Esto por la vinculación que tienen también todos los bancos del mundo a los bancos norteamericanos, que como he dicho antes y he dicho siempre aquí en la sección, el gran clínense, es decir, el gran sistema, donde se cruzan la mayoría de las transacciones financieras para fines de compensación en el mundo, es en el sistema financiero norteamericano. Por eso los chinos están insistiendo en tratar de hacer un gran banco para lograr que también se liquiden transacciones en la China y para competir, debido también al crecimiento de su economía. Ah, porque ellos no tienen un gran banco. China, China sí lo tiene. Lo que pasa es que tiene que vincular a otros bancos para que muchas de las liquidaciones se crucen por allí. O sea, bancos corresponsales. Sí, exactamente, es decir, que sea un gran corresponsal. Es decir, el gran corresponsal del mundo, en el mundo financiero, y ya hablo del mundo financiero, no solamente bancario, sino también de valores, son los Estados Unidos. Porque el dólar es la moneda de referencia de todas las monedas y los bonos del tesoro norteamericano son la referencia para todas las inversiones, para todos los títulos valores que se transan en el mundo también. Es decir, allí converge casi todo. Y perder ese mercado es muy, muy sensible. No, brevemente, brevemente, importante. Vamos a poner, OFAC no te permite hacer ninguna operación en un banco de Estados Unidos, incauta lo que aparezca allá, perfecto. Y hasta qué punto, le pregunto al analista, pudiese OFAC, o si lo está, facultado para decirle, como tú eres banco corresponsal de un banco, en República Dominicana, en Ecuador, o sea, hasta qué punto yo te doy a ti potestad, o te exijo que tú puedas también incautar esos recursos. No, si es fuera del país, no tiene potestad para eso. Pero usted sabe que hay un mecanismo para esto. Entonces, el mecanismo es que se establezca una querella o una sentencia que establezca la incautación de los bienes, se envía al país donde están esos activos, se homologa en este país y entonces se ejecuta después de la homologación. Hay un tema interesantísimo y yo creo que es clave en todo esto porque usted ha sido, yo creo que es la persona que más ha hablado de riesgo reputacional. El hecho de que los Estados Unidos tengan la facultad de tener su OFAC, de tener, de que la visa sea un privilegio, de congelar cuentas o bienes, etcétera, dentro de las sanciones que pueden aplicar, no debería de ser quien esté en esta lista hasta que sea juzgado y que sea demostrado ante un tribunal, como lo dicen sus sanciones para poder salir de la lista, el tema de que hagan públicas estas sanciones, porque el riesgo reputacional de una persona que todavía no ha sido juzgada, se asume como inocente. Si es político su reputación, si es empresario sus bienes. Yo me puse a ver el caso de Félix Bautista y digo, Dios mío, no importa lo que ocurra, y la gente que le, vamos a suponer que le congelen sus bienes, y la gente que le vendió un apartamento, esos 200, 300, 500 apartamentos aquí, porque el riesgo reputacional te lo congela en el caso de que... Y riesgo de contagio, que es uno de los problemas, que es uno de los grandes problemas, por ejemplo, lo que acabo de decir, es decir, si él tiene cuentas en bancos dominicanos y sus empresas tienen cuentas en bancos dominicanos, en este momento, en la misma semana pasada, esos bancos dominicanos le están cerrando la cuenta, porque es que si el banco corresponsal norteamericano... Pero no se la congelan. No, no, ellos simplemente le dicen, mire, nosotros no vamos a seguir haciendo negocios con ustedes. Es un problema. En 15 días ya puede venir, por los cheques que usted vaya dando, entonces simplemente vaya limitándolo, porque en 15 días ya cerramos. Porque va a tener presión de los bancos corresponsales. Claro que sí, es simplemente para evitar que el banco corresponsal le cierre la cuenta. Es decir, es un riesgo de contagio. Aunque sea el banco del Estado, usted está obligado a cerrársela. Bueno, no es que esté obligado, el problema es que... Es recomendación. Si el banco norteamericano, los bancos... Se quema. Se ven que tú tienes cuenta y haces transacciones, inmediatamente van a entender que estás haciendo transacciones en los Estados Unidos de esa persona. Noticias de lavadodinero.com. Lavadodinero.com, BST Global Consulting, indica el peso que está teniendo el tema de la corrupción en los debates políticos, en las campañas políticas. que Canadá ha emitido ya una norma, un anteproyecto de ley para las criptomonedas. Como hemos dicho aquí, todos los países se están enfilando hacia eso y es urgente que aquí se legisle en torno a eso, en torno a Fintech, en torno a ese tipo de leyes que nos faltan, la ley de partidos políticos, la distinción de dominio, etcétera, etcétera, etcétera. La otra noticia importante es que también el Gafi está preparando las normas vinculantes para los criptointercambios, es decir, para los que median en los negocios de criptomonedas. Que Martinelli está preso en Panamá, le dio un problema cardíaco, a pesar de que lo vi muy contento cuando llegó saludando y todo esto. Él es muy popular. Con su esposa. Él es muy popular. Y ayer me llegó una noticia que no he confirmado y usted sabe que tenemos que tener cuidado con las fake, ¿verdad? Y es que como que algún, el Supremo Tribunal en Brasil había desestimado la imputación, o no la imputación, sino que había puesto en tela de juicio lo que el juez Moro había hecho con Lula y esto implicaba la libertad de él. Pero esto hay que confirmarlo. No lo he visto en los periódicos hoy. Vamos a ver. Creo que puede ser un fake. Ya es el candidato. Vamos a ver. Y que ha sido aprendida la ex primera dama del Salvador, acusada de lavado de dinero. Sí, banda Pignato. Con 300 mil y pico de dólares. 300 mil y pico de dólares de una fundación que ella manejaba, pero el dinero era del Estado. Pero que cambió, porque la puso en su cuenta para cuidarla mejor. Sí, eso fue que la puso en su cuenta. Sí. Ahí estaba más segura. Infantil, por Dios. Más segura, más segura. Era más fácil manejarla de esas cosas. Ahí no hay problema de probar la acusación. echarlo cuarto. Se incluye también una ley de fake news, de noticias falsas, contra fake news. También, que es urgente que los países asuman. Sin que esta ley afecte, sin que esta ley afecte la opinión, es decir, la libertad de opinión, con la independencia de opinión. Claro, que no es lo mismo. Hay que tener mucho cuidado. La libre expresión y discusión del pensamiento. Exactamente. Un lío como quieras. Sí, pero otras cosas son las penas. Vamos a analizar las acusaciones de la semana que viene con lo que es lavado de activos, asociación, porque hay diferentes tipificaciones. Soborno. Vamos a ir viendo cuál vincula una a la otra ahora con la ley, a la ley de lavado. Recuerden que es con la 7202 que se está jugando. Sí, sí, claro. Pero esa es la ley de lavado. ¿Podemos organizar un diplomado para posibles primeras damas? Claro, organizamos un diplomado de cómo comportarse. Yo creo que en vez de venir a su segmento le deben invitarlo. Exacto. Para tratar el tema completo. Vamos a hacerlo. Y con una pizarra. Ojalá. Muchas gracias. Hasta el lunes que viene, si no lo permite. Vamos entonces ahora a hacer una pausa porque ya comienza nuestro segmento de síntesis consumidor y agropecuaria hoy con una invitada de lujo, la licenciada Anina del Castillo. Ya volvemos.